Muy bien, voy a hacer un video sobre control de grafolita. La grafolita, más o menos uno de los detalles que uno puede percibir cuando aparece la grafolita es que la punta de la rama se ve como quemada con un color negro y se empieza a marchitar. Ahí son los primeros focos de que empieza a aparecer grafolita en los árboles. Muy bien, en ese caso vamos a alargar este primer video, que este primer video habla solamente de productos químicos. Muy bien, después haremos otro video con productos orgánicos, pero vamos haciendo uno a la vez porque es un tema muy largo y muy complejo. Capaz hasta algunos podría ser hasta algo aburridor, pero bueno, hay que hacerlo y no queda otro. Por lo menos para tener una buena información y saber todos los parámetros que podemos manejar. Bueno, vamos a comenzar con los productos químicos para controlar la grafolita. El primero que aparece es el acetamiprid. Es un clasificado como insecticida. Acción sistémico, traslaminar, contacto sistémico que se circula por todo dentro del insecto. Traslaminar que puede entrar por las láminas del insecto. De contacto que con el solo contacto del insecto puede ser afectado. Ingestión es cuando lo consume. Muy bien. Después vemos la clasificación. Digo, hay muchas cosas para leer, pero vamos a leer las cosas más importantes. Vemos que la clasificación es una clasificación 2 o quiere decir que, por ejemplo, va del 1 al 4. El 1 es extremadamente peligroso, 2 es muy peligroso, 3 es peligroso y 4 es ligeramente peligroso. Bueno, acá pusieron moderadamente, pero yo si tengo moderadamente el 2, el 4 no sé cómo lo podría clasificar. Así que voy a hacer mi propia clasificación, como estaban antes en estos libros. Digo, a medida que pasan los años, como que le van quitando importancia a eso. Cosa que no debería ser así. Muy bien. Bueno. Este sería el primero. Pasamos al segundo. Insecticidas. Recuerden que este es el nombre. Ahí está. Este es el nombre del principio activo. Y después el nombre comercial puede venir de varias maneras. Hay muchos nombres dependiendo del país. Y después uno va eligiendo. Digo, cuando uno más o menos va a comprar un producto, tiene que saber el principio activo. O si uno va a comprar específicamente este, el nombre del principio activo, tiene que ser este. Ahí está. Bifentrin. A ver si no hace tanto brillo el libro. Insecticida, acaricida. Acción, propiedades, contacto, ingestión y repelé. Categoría 2. Para mí, como les decía, altamente peligroso. O muy peligroso nada más. Después para toxicidad para abejas, tóxico. Para aves también y para peces también. Muy bien. Todo eso. Recuerden que ahí viene todo escrito en el producto que uno... Carbaril. Clasificación insecticida de contacto e ingestión. A ver que me vamos más. Categoría, clase 2. También muy peligroso. Y está, más o menos después. Tóxico para abejas, para aves y para peces. Recuerden que muchos de estos productos en algunos... No están en algunos países porque tienen cierto... Cierto riesgo para la salud que no los permiten. Y otros pueden ser que estén. Y bueno, eso puede variar por el país. Por eso tengo que mostrarles a todos los que conozco o los que tengo en la guía. Para que ustedes puedan sacar su propia conclusión o el que puedan conseguir. Recuerden que de los que yo les voy a nombrar... Si no está, de los que yo les pueda nombrar... Digo, probablemente no sea un controlador de grafolina. Digo, creo que ya muchos la conocen porque es el que más se usa para matar hormigas. Y bueno, también sirve para el control de grafolita. A ver, insecticida de contacto, ingestión y repelente. Ahí está, escala de toxicidad 2. Y bueno, todo lo que conlleva estos productos. Y bueno, ya para que vayan teniendo los nombres de... Con traniloprol. Con traniloprol. Bueno, los nombres a veces son un poco complicados de pronunciar. Insecticida, ingestión, contacto, traslaminar. Y bueno... Después de ver cómo la categoría... Cloropirifox. Insecticida, contacto, ingestión, inhalación y profundo de mover. Categoría 2. Y bueno, mucho más no se puede explicar. Tóxicos para abejas, abejas, peces y aves. Muy bien. Más o menos... Aquí les puedo mostrar los productos para los insectos que están más o menos relacionados. Y bueno, así más o menos casi todos tienen siempre una gama de... Para varios insectos. Y bueno, más o menos el que nosotros nos vaya sirviendo, vamos buscando. Por ejemplo, ven aquí que dice... Usan el duras negro y membrillo. Grafolita molesta. Y Cidia pomonella, el de la manzana y delta mitrina. Insecticida, contacto, ingestión y repelente. ¿Qué más? Categoría 2. Como la gran mayoría. Después, tóxico para las abejas. Capimón, insecticida, ingestión, profundidad y de contacto. Y más o menos categoría 2. Y como siempre, la mayor mayoría son tóxicos para varios animales. Y Fluvenzurón, también. Insecticida, ingestión. Y bueno, a ver, categoría. Poco peligrosa en su uso normal. En caso de ingestión no provoca el vómito. No veo la categoría. Toato. Clasificación insecticida, contacto sistémico. Muy bien. Categoría 2. Muy bien. Bueno, acá tenemos... Emamemesetina. Benzoato de... Y no puede más nada. Probablemente sea benzoato de sodio. Insecticida, ingestión de contacto. Categoría 2. Epinetoram. Epinetoram. Insecticida de origen natural. Ingestión, contacto, acción... No sé. Muy bien. Vosmet. También es un nombre muy conocido de los insecticidas que se encuentran. Y bueno, insecticida, acaricida. Categoría 2. Y bueno, altamente tóxico para las abejas. Ligeramente tóxico para aves. Para aves. Y bueno, más o menos contacto. Una mezcla de Imidaclorib. Más Pencilcuron. Ahí está. Insecticida y fungicida. Preventivo, sistémico de contacto. Categoría 3. Este es ligeramente leve comparado con... Mercaptotión. Es también otro producto muy común en el mercado. Insecticida, acaricida, contacto e ingestión. A ver si marca la categoría. Si puedo encontrar. Bueno, no veo acá, pero muy menos. A ver qué dice. Inhibidor de la acertiloclinestase. Lo mismo ocurre por normalero. Muy bien. Acá tenemos metosifenocibe. Insecticida. Una mezcla de metosifenozoide y espinetoram. Insecticida, ingestión de contacto. Muy bien. Poco peligrosa en un uso normal, dice. Muy bien. Eso también es muy importante tener en cuenta. Novalurón. Insecticida, ingestión moderadamente de contacto. Fisiológico. A ver si se cateó. Fluvalinato. Clasificación insecticida. Contactiacloroprid. Clasificación insecticida, sistémico, traslaminar, contacto e triflumiron. Insecticida, ingestión de contacto fisiológico. Un poco peligroso en un uso normal, dice. Después de ahí, ya pasamos a atractivos, feromonas y trampas para insectos. Bueno. Lo que le acabo de mostrar, más o menos, son todos los productos que están en el mercado. El mercado, el mercado uruguayo, por cierto. Para el control de grafolita molesta. Más o menos ese es el nombre del principio activo. O sea, cuando uno busca, probablemente te viene la marca, viene con un nombre más grande. El que fabrica o el que lo importa o el que lo distribuye en el país. Pero siempre abajo, en alguna parte, tendrá que, más o menos, siempre está en la parte izquierda del paquete. Viene el nombre, el principio activo, que son los nombres que les pasé. Bueno, es una clase un poco emborrosa de mostrarles, más o menos, cómo son los productos que hay. Pero bueno, la idea es mostrárselo para que ustedes tengan de primera mano todos los productos químicos que se pueden aplicar. Y bueno, la próxima será, la próxima parte que les muestre de los insecticidas para grafolitas. Serán ecológicos o más o menos, más amigables con el medio ambiente. Muy bien, con esto los dejo, los despido. Hasta luego.